Buenos días. Estos pequeños actos son los que conducen luego a seguir trabajando, en este caso, por la seguridad vial, en conjunto con el municipio y con el consejo escolar, a quien con Marta la estamos representando. Esta es una manera de estar insertada a la sociedad. Hay muchos alumnos que me avisaron que por problemas laborales, y eso también es una satisfacción, hoy no podían estar presentes, pero lo van a retirar algunas autoridades en las escuelas, en los cascos. En ese sentido, hay que estar cerca de los lugares donde nosotros, de alguna manera u otra, estamos siendo dirigentes y conduciendo esta realidad del Partido de San Nicolás. Como en tantos otros trabajos, el consejo escolar, además de estar poniendo en orden todos los calefactores, se está por entregar la semana próxima a mobiliarios que llegan de La Plata, siguiendo todo el que pedimos, siguiendo que pueden por esta emergencia que estamos viviendo. Se están por entregar también alrededor de 100 calefactores para que la escuela de San Nicolás esté en constituida como corresponde en ese aspecto. Y en ese orden también estamos prestando la atención a todo lo que es educación vial y estamos también prontamente trabajando con el tema del cuidado del medio ambiente. Por eso estamos y decimos presentes, queremos agradecer a todos los que se han llegado hasta aquí, por supuesto al Secretario de Gobierno y al señor Intendente Municipal, que siempre van a abrir con las puertas, y desde ya decirles que vamos a seguir en esta línea trabajando y tratando de solucionar los problemas que tengamos a morir en el cotidiano. Y tal cual como lo manifestaba el presidente del consejo escolar, fundamentalmente estos pequeños actos, como él mencionaba, vienen a reafirmar la importancia de la gestión del doctor Pasario y la equidad de la seguridad vial. En San Nicolás tenemos cifras alarmantes de siniestralidad prácticamente que lo convierte en una epidemia. Hay un accidente grave por día, en lo que lleva el año hubo cuatro muertos, o cuatro accidentes con víctimas fatales. En general, los que tomamos decisiones desde el punto de vista político, generamos prioridades y lo vamos poniendo en la vista de la agenda política. La seguridad vial en San Nicolás pretende o pretendemos que sea una prioridad en la toma de decisiones y por eso que estamos acá. Como bien señalaba el locutor, estamos trabajando en conjunto con el Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de Seguridad Vial para que nos ayuden a disminuir la tasa de accidentes en la ciudad de San Nicolás. Dentro de ese objetivo hemos presentado a la Agencia Nacional de Seguridad Vial un plan integral de seguridad vial cuyo pilar fundamental es la promoción de la salud y estos actos tienden a cumplir ese objetivo. Promocionar de alguna manera el uso de una intervención que podría salvar vidas. Yo quiero referirme a los chicos, chicos, esto es muy importante porque cada accidente de tránsito que involucra el uso de una moto en general involucra también la presencia de un accidentado, de una lesión. En general los accidentes que involucran motos todos terminan con un paciente grave internado en el hospital y el casco es un instrumento que salva vidas. Eso está bien demostrado, no hay dudas al respecto, así que venimos acá con una cuestión casi simbólica de entregar cascos, pero esperamos que los usen y que esto sirva de alguna manera para promocionar las medidas de seguridad vial. Muchas gracias a todos por la presencia. La primera causa de muerte en San Nicolás, en los menores de 40 años de edad, son los accidentes de tránsito. Y yo me acuerdo hace 17 años cuando no teníamos tomógrafo en el hospital, nos insistían a nosotros todos los días, todos los días, que para disminuir las muertes por accidentes de tránsito era porque no teníamos tomógrafo. Y desde que tenemos el tomógrafo en el año 97, tenemos más muertos por accidentes de tránsito. La única diferencia es que ahora se mueren por accidentes de tránsito sabiendo que es con mejor diagnóstico. Pero la cantidad de muertes con accidentes de tránsito sigue siendo más que antes. La solución de los muertos por accidentes de tránsito no está en aumentar las camas de terapia intensiva. Lo dijo recién Danilo, es mejor, hay que prevenir. Entonces la solución de estos problemas está fuera de las paredes del hospital. Acidentes de tránsito son peatones, accidentes de moto y accidentes de agua. Peatones, tres cosas. Cuando hay alguien que lleva por delante a un peatón, es, primero tiene que cruzar por la esquina, en la esquina, no se cruza entre el cuadro. Segundo, es cuando el semáforo, cuando tiene paso. Y tercero, cuando espera para cruzar, tiene que estar arriba de la vereda, no la calle. Entonces son las tres condiciones. En el tema de las motos también son tres. Una, si está alcoholizado, no puede conducir. Segundo, tiene que usar el carro. Y tercero, la moto es para dos. No es ni para tres, ni para cuatro, ni para cinco. Y en el tema del auto también. Son tres. Una, no debe conducir alcoholizado. Segundo, tiene que usar el cinturón de seguridad. Y tercero, es el exceso de velocidad. ¿Para qué sirve el cinturón de seguridad? Cuando se muere en un accidente de tránsito, seguro, seguro que se muere porque lo despidió el auto. En el tema de las motos, ¿por qué el casco? El promedio de fallecimiento por accidente de moto está en los 26 años. Entonces es grave, no tanto por la cantidad, como decía acá Danilo, la cantidad que se muere, sino porque son jóvenes. Son las pérdidas de años de vida potenciales. No es lo mismo que se muera alguien que tiene 65 años, donde la expectativa de vida en San Nicolás son 74, que se muera un chico de 20 años. No es lo mismo. Con un chico de 20 años, tiene una expectativa de vida de más de 50 años. Y aparte, se rompe la ley natural de la vida. El hijo ve a padecer al padre, el padre que ve a padecer a su abuelo. Cuando un padre ve padecer a un hijo, es lo peor que hay, la peor desgracia. Cuando se muere un chico por accidente de moto, por el carro. Cuando en los accidentes de moto, el 90% se golpea la cabeza. El 60% es un traumatismo de los miembros inferiores. Entonces, el casco no se puede discutir más. Más allá de la ley, de la ley, de todas las ordenancias que hay, hay que educar y hay que cambiar la cultura. Hay que usar el casco. El vivo que no usa el casco, que anda rápido, y ese después termina en el hospital, con el cementerio, como así. Y acá en San Nicolás, me decía a Danilo, que hay un promedio de un accidentado y medio con lesiones. Con lesiones, un accidentado y medio con lesiones, porque quiere decir que en San Nicolás hay 500, 500 lesionados por año. Cada uno que se muere, hay 25 accidentados que quedan con alguna discapacidad. Porque no es solo lo que se muere, sino que queda con las piernas más cortas, o con rengo, con silla de ruedas, etc. Por eso es importante la utilización del casco, que no es ninguna viveza, no es ninguna picardía, no es ninguna ganchereada. Matarse por un accidentado. Muchas gracias.